Y seguimos bailando Pero por los ganos soy ya Y nos vamos con los saludos Para todos los paisanos que radican Hasta allá en la Unión Americana Empezando desde el estado de California Oregul y hasta Washington Y el saludo va para el amigo Efraín Juárez O Santa Cruz Chubucán Guerrero Oregul y hasta Washington Saludos para toda la raza de San Martín y Tulloso Que radican en Madera, Stacton, Livingstone Y echa le ganas paisano Música Y que cada quien agarre la suya Música Música Y saludos para la amiga Jake Rogas Y para toda la raza de San Juan Y que cada quien agarre la suya Música Y que cada quien agarre la suya Música Música Música